Oye, ¿me la traíste al plano? Ese grito no se preocupe si vemos una película y la traigo A la 11 ¿A qué hora? A la 11 A la 11 gente, po Mi amor, lo siento, te amo mucho pero tenemos que terminar Chúpelo entonces Oye, ¿me la traíste al plano? Este es mi...